Libre de la célula que determina el mayor aumento de la marea roja, se encontrarían las aguas jurisdiccionales de la isla de Chiloé. Así lo señaló el intendente de la región de los lagos, Leonardo de la Prida, quien hizo sí un alcance en torno a esta situación y la presencia del veneno paralizante de los mariscos que aún se advierte en determinados productos del mar, principalmente mariscos bivalvos. Lo que quiero decir es que ya afortunadamente no estamos encontrando indicadores de células de marea roja flotando en el agua, sino que es el efecto que ya tomaron los mariscos. Y ese efecto que ya tomaron los mariscos difiere según la especie de mariscos. Entonces hoy día tenemos que avanzar, porque por ejemplo el culengue puede retener la toxina de la marea roja por más tiempo aún. Y entonces tenemos que estar atentos a cómo van evolucionando los diferentes tipos de mariscos para poder ir liberando quizá en forma separada por tipo de mariscos. Eso no ha ocurrido aún todavía, pero lo que quiero ser claro, y es una muy buena noticia, es que hoy día indicadores de células solas de marea roja que en el mar no tenemos en la zona chilena. Ante este escenario y teniendo en cuenta además los términos de los acuerdos alcanzados durante la amulización de mayo por parte de diversas agrupaciones de Chiloé, considerando además que la autoridad sanitaria ha procedido a liberar algunas áreas de esta provincia, es que el intendente señaló que en la eventualidad que se mantenga esta condición no se dará curso al pago del quinto bono solidario o bono por aporte marea roja que fue comprometido en su momento toda vez que esta condición estaba supeditada precisamente a la presencia de la marea roja. Una cosa distinta, aseguró también la autoridad, es el caso de los programas de mejoramiento urbano, los que se mantendrán independiente de esta variable. El acuerdo con los pescadores artesanales que se firmó era por cinco pagos, cinco bonos. Ya hemos pagado tres. Hemos hecho dos pagos, pero el primer pago tenía dos bonos y hemos hecho un segundo pago de un bono. Ya está confirmado el pago de este mes, que es el cuarto pago, y faltaría agosto. Si no hay marea roja en agosto en alguna localidad, efectivamente no se puede pagar el quinto pago. En ese sentido, las contrataciones por vía PMU, que es esta contratación de media jornada de clave de mejoramiento urbano, no está supeditado a que se mantenga la marea roja. La decisión se tomó en base a marea roja, porque son PMU de emergencia, pero todo el tiempo que sea necesario se van a mantener los PMU, que son por cuatro meses la contratación de clave de las personas. El intendente de la PRI también confirmó que se continúa trabajando para responder el caso de apelación abierto para aquellos pescadores a nivel de agrupaciones y también a título personal, y contando con la documentación, en su momento quedaron excluidos de recibir el bono solidario por marea roja.